hola no te pierdas esta receta de fideos con mejillones que es un plato sencillo sabroso además de muy económico comenzamos limpiando bien los mejillones una vez que estén limpios los vamos a poner en una olla sin agua ni nada a fuego medio lo tapamos y pasado unos minutos veremos que los mejillones han abierto entonces lo vamos a retirar del fuego vamos a reservar el caldito que ha soltado lo vamos a colar y lo reservamos y por otro lado reservaremos los mejillones ahora en una cazuela o sartén vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva cuando esté caliente ponemos los ajos picados damos una puerta para aromatizar bien el aceite y antes de que comiencen a coger color vamos a añadir la cebolla como media cebolla cortada en trocitos pequeños también vamos a poner un poquito de sal y ya cuando vemos que la cebolla está transparente y el ajo comienza a coger un poquito de color añadimos media cucharadita de pimentón dulce y rápidamente vamos a poner el tomate un tomate pelado y cortado en trocitos si prefieres puedes poner tomate triturado lo vamos a dejar cocinar a fuego suave hasta que el tomate esté hecho y haya perdido todo el agua mientras vamos a hacer una picada ponemos unas avellanas en un mortero junto con unas hebras de azafrán y unas hojitas de perejil y lo vamos a machacar todo bien ya cuando lo tenemos la picada bien hecha le ponemos un poquito de caldo de pescado o de agua yo voy a usar un caldo de pescado que ya tenía preparado pero también te sirven los que encuentras en los supermercados aunque siempre os digo que mucho más natural y mejor si lo hacemos en casa ya que tenemos el tomate como veis ha perdido el agua y ya está casi hecho le vamos a poner la picada la vamos a mezclar bien con el sofrito y lo vamos a dejar rehogar a fuego suave unos minutos más después ya lo que tendremos que hacer es poner los fideos que yo estoy usando fideos del número 4 son unos fideos un poquito más gruesos pero para este plato son geniales lo vamos a dorar un poquito junto con el sofrito no demasiado pero sí que se tueste y coge un poco de sabor el fideo después echamos un chorrito de vino blanco lo dejamos evaporar y ya seguidamente vamos a poner el caldo de los mejillones yo he puesto solo medio vaso de caldo de los mejillones y voy a poner el caldo de pescado que como he comentado cuando lo prepares puedes hacer más cantidad lo congelas y lo tienes listo para cualquier ocasión si no tienes caldo casero también te sirve el caldo que ya puedes encontrar preparado en los supermercados aunque como ya os he dicho siempre mucho más natural si lo hacemos en casa ahora dejaremos los fideos unos minutos como 12 minutos hasta que veamos que el fideo ya está hecho y entonces cuando le vamos a poner los mejillones que ya los teníamos abiertos desde el principio he reservado algunos con la concha para decorar al final el plato ya le damos unas vueltas lo apartamos del fuego y lo servimos en el momento porque si no el fideo seguirá absorbiendo el caldo de nuestro guiso así que apartarlo del fuego y a servir lo llevamos a la mesa y es un plato muy sencillo como habéis podido ver y además muy sabroso espero que te haya gustado esta idea darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho y que también puedes seguirnos en el blog de cocina de y hoy que comemos puntocom nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego